La diputada liberal Yadira Vendaña introdujo al Pleno del Congreso Nacional un proyecto de decreto con el que se pide la no aportación de armas durante los próximos comicios electorales. Y fundamentados en este clamor ciudadano es que hemos sometido a consideración del Congreso esta iniciativa y bueno, ya esperamos que se le dé curso en una veda en la aportación de armas 15 días antes y 15 días después del proceso electoral. Por su parte, para estos días se prevén medidas de máxima seguridad en las calles y sobre todo en los centros de votación. Es un proyecto que de igual manera se estará turnando a la Comisión Especial de Seguridad. Si ellos le dictaminan favorable, estaremos llamando a sesión al Congreso Nacional si creen que es oportuna esa medida antes y después de las elecciones. Se espera con este proyecto un mejor control de las armas, por ser este un proceso electoral que muchos consideran complejo. Desde Notifides, nosotros promulgamos una cultura y la vida, les informó Marco Calix.